Franco, un poquito la sensación del debut, ¿qué te puedes decir? Me imagino que ha sido lo soñado por ti, no ha sido muy anhelada, ¿no? Sí, sí, la verdad que feliz, feliz por el debut, lo esperaba ya de años y es importante, ¿no? Hay matute con tu gente, es complicado, pero lo sacamos adelante. ¿Cuál es la sensación de cuerpo linchada? Bonita, la verdad, siempre uno espera que linchada esté ahí siempre, que esté en las buenas y en las malas, el grupo estaba fuerte y con el apoyo de ellos creo que se pudo sacar adelante. Hay que resaltar que era un momento difícil para Alianza, ¿sentiste ese peso? Sí, sí, ya lo veníamos hablando con el equipo, sabíamos que linchada iba a estar ahí, apoyándonos un poquito, metiendo presión, pero es parte de él, ¿no? Sí, o sea, los cuatro creo que estamos ahí, creo que estamos en la capacidad de jugar en Alianza, yo creo que estamos preparados, nos preparamos día a día para cualquier cosa, estamos atentos ahí a cualquier cosa que pase y creo que eso es lo que Alianza siempre te pone en la cabeza, estar preparado y hacerlo de la mejor manera. ¿Has podido hablar con Ángelo, te va a dar un consejito por ahí? Sí, claro, Ángelo siempre ahí conversando con nosotros, con Ángel, con Jonathan, siempre hablamos y desde allá me mandó buenas vibras, un buen mensaje también de él, así que tenemos buena relación todos ahí. ¿Cómo calificó Ángelo en tu actuación? La verdad que bien, me felicitó, me dijo que poco a poco vaya agarrando más confianza, que esté tranquilo, que ya más o menos por el tiempo que tengo acá ya sé cómo es el tema de Alianza, así que me felicitó. Y hoy día también estuvo Jefferson, ¿no? ¿Alguna situación que decir con la presencia de Jefferson para el parte de ustedes? Jefferson siempre está con el grupo, ahora que ya se acopla a nosotros, es de gran ayuda, siempre está ahí, así que, nada, va a ser una pieza importante ahora en adelante. ¡Te romparon! ¡La enterna es buena! Sí, gracias.